¿Ya? Presidente, que nos comentó, nos están llevando a cabo un recorrido de obras, de las acciones que se están realizando en esta localidad importante de Pérez. Sí, estamos el día de hoy con mucho gusto en la localidad de Huista. Me acompañan mis compañeras y compañeros regidores. Por ahí andaba también la síndico municipal y también compañeros de diferentes áreas, al igual que el secretario general. Hoy estamos haciendo un recorrido en la rehabilitación de caminos en la localidad de Huista. Ahora, como ustedes pueden ver, pues la persona que era propietaria hace muchos años de la familia Rodríguez, pues tuvo a bien que las calles fueran muy amplias. Hay calles que llegan a alcanzar hasta los 12 metros, incluyendo banquetas. Hay otras que tienen 8 o 10 metros. Y bueno, pues como lo han estado viendo, pues eran calles que urgían intervenirse por el tema de las lluvias torrenciales. Siempre se afecta, obviamente, el tránsito. Bueno, estamos supervisando que el trabajo de los compañeros de Dirección de Obras Públicas, que encabeza el arquitecto Agustín Hernández Vega, pues queden bien. Y bueno, pues aquí estamos. Estamos muy contentos de ver que hay un avance. Están haciendo ahorita las terracerías, están haciendo el bombeo de las calles. Y bueno, también ya la colocación de material. Ya recorrimos una donde ya quedó prácticamente lista, que es la vista hermosa. Y también en continuación con Linda Vista, están quedando muy bien. Y bueno, pues quisiéramos que fuera pavimento, porque todos los ciudadanos quieren pavimento, pero peor sería que no hiciéramos nada. Y bueno, yo agradezco a mis compañeras y compañeros regidores que hayan aprobado este recurso para la realización de estas mejoras. Y también agradezco a nuestro amigo, al comisionado de la Dirección General de Gobierno, al licenciado Jorge Iván Pancardo Alvarado, que lo está acompañando. Muchas gracias también. Estamos quitando de su sábado para que también lleve el mensaje al señor gobernador, al licenciado Sergio Salomón Césped Peregrina, que ayer saludamos. Ayer se cumplieron 110 días ya de su gobierno. Y bueno, le felicitamos, le mandamos un abrazo, que Dios le bendiga y que le dé mucha salud para soportar toda esta carga de trabajo que está realizando. Todos los días está trabajando al igual que nosotros. Sea domingo, sea martes, sea viernes, se le está chambeando. Y bueno, pues eso es lo que querían los poblanos. Y estamos muy contentos de sumarnos al trabajo que hace el Ejecutivo del Estado, que es un gran amigo y que seguro estoy que en próximos meses o días estará anunciando también cosas importantes para el municipio de Teteles de Ávila Castillo. Yo tuve la oportunidad de saludarle. Y aquí estamos muy contentos, obviamente que los vecinos en algún momento tienen molestias porque, como todo, impide el que puedan acceder con sus vehículos. Pero bueno, como dicen, las molestias son temporales, pero los beneficios son duradouros. ¿Ya están también trabajando en la priorización de obras del Ejecutivo 2020? Ya esta es la obra de Ramo 33, que se priorizó con las compañeras y compañeros regidores. Y bueno, pues estamos buscando que el Gobierno del Estado nos asigne recursos extraordinarios. Para eso fue la reunión con su gobernador. Y bueno, yo esperaría a que una vez que hagan la valoración de estos proyectos que entregamos, que ellos nos digan en qué podrán apoyarnos. Pero también quiero decirles que el gobernador nos ha comentado, con mucho gusto que estará sumado, obviamente, a proyectos estratégicos que se realicen en Teteles. El más importante, el que estamos, obviamente, echados para adelante, es el que tenemos aquí, a cerca de 150 metros, que es la zona arqueológica. Les ha caído muy bien el proyecto, tengo entendido, derivado de un arco con el subsecretario de Infraestructura, con el ingeniero Jesús Aquino, que está organizando una visita junto con el director de lina en próximos días para conocer realmente el proyecto de manera física, mente, en el lugar, en la ubicación estratégica que es la zona arqueológica. Y bueno, pues eso nos da mucha confianza de que el proyecto va con buenos ojos y sobre todo con buen ánimo de parte del gobernador. Y ellos le avisarán al gobernador la eficiencia o también la priorización que tiene para nosotros y también, pues bueno, el gobierno del estado en algún momento pueda invertir. Pero aquí estamos trabajando y sin duda, solo de la mano, haciendo estos trabajos y podrá tener un mayor avance en nuestro municipio. Estas calles, honestamente, era un compromiso que teníamos de campaña, que no habíamos atendido, pero bueno, este año lo estamos atendiendo. Y así como aquí hay otras calles en el municipio de Teteles, algunos otros quieren pavimento, todos quieren pavimento, pero hemos tenido la participación de los vecinos y de las vecinas y les agradecemos que estén sumados. Y también que estén muy pendientes de que si hay algo que corregir, pues somos humanos, tenemos errores y también mediante el diálogo respetuoso podremos subsanar. Presidente, ¿se está haciendo este trabajo ya que es una nueva zona que se está habitando? Bueno, esta localidad de Huistex, de manera territorial, seguramente es la más grande de Teteles, se ha ido poblando y solamente cuando hay pequeñas casas o pocas casas se quiere la luz, se quiere el drenaje, cuando crece más, pues solamente ya se exige el pavimento y ahorita estamos haciendo la rehabilitación de estas calles que son muy amplias, como ustedes pueden ver. No es el mismo presupuesto para una calle que tiene 6 metros de ancho a estas que llegan a tener cerca de 12. Obviamente se ocupa mayor material, presupuesto es diferente. Alguien podrá decir, ¿por qué cotizan la mejora de esta calle en tanto? Sí, por lo que cotizan tanto, lo que pasa es que es casi el doble de lo que es una calle normal, ¿no? Pero bueno, se va a atender como los vecinos han dispuesto y sobre todo agradecerles a ustedes como medios de comunicación que hagan también la chamba en este sábado y que nos visiten, son buenos amigos, después de aquí seguramente nos vamos a echar un taco, pero quiero agradecer y quiero que conozcan al arquitecto Óscar, él es el regidor de obras públicas, también le gusta el Face, tiene sus redes, nuestro amigo el maestro Agustín López Hernández, quien es nuestro regidor de gobernación, que hace rato fue maestro de ceremonias en el evento, ha entregado uniformes de la corporación y forma parte importante y quien encarza también la corporación municipal, nuestro amigo y comisionado, está con nosotros, gracias Jorge, y bueno, la maestra Gema Palestina López, quien es nuestra regidora de jardines y panteones, también la maestra Elvira, quien es regidora de educación, y nuestro amigo el doctor Antonio Mamentis Jiménez, quien es regidor de salud. Y bueno, pues estamos aquí, muy contentos, y vamos a dar para adelante para que sigan trabajando todos los alumnos. Muchas gracias. Muchas gracias. Un, 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 un. Un, 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 un. Un, 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 un. Un, 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 un. Un, 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 un.